¡Vamos! Y cantamos todos Ayer te vi, te vi con él No pude creerlo, pero estaba en tu piel Y acariciaba tu bello rostro Y besaba como él Y en tu recuerdo jamás se imaginé Y estaba con el otro desde el mismo lugar ¿Dónde te metí? ¿Dónde te amé? ¿Dónde los tiramos sin meter la piel? Ya déjame Esto es tomar una cerveza para olvidar Nunca pensé enamorarme de una mujer Sin corazón La próstata de una mujer Sin corazón Y como dice Noche más ¿Quién pudo creerlo? Señora Nelly Y como dice Ayer te vi, te vi con él No pude creerlo, pero estaba en tu piel Te acariciaba un bello rostro Y te besaba como yo ¿Quién pudo creerlo? Y en tu recuerdo más se imaginé Nada con el otro, en el mismo lugar Donde te vestí, donde te clave Donde lo curamos, siempre eterno fiel Ya déjame Ya déjame No estoy tomando Una cerveza para olvidar Nunca pensé Enamorarme De una mujer Sin corazón De una mujer Sin corazón Sombra azul En gato Felinero Y en andor Fernando Borjas Que será la vida de Fernando Borja Cantamos chicas Te vi con él No pude creerlo, pero estaba en tu piel ¿Quién pudo creerlo? Te acariciaba Tu bello rostro Y te besaba Como yo ¿Quién pudo creerlo? No me lo imaginé Que el tomatón en el otro En el mismo lugar Donde te vestí Donde te clave Donde lo curamos Siempre eterno fiel Ya déjame De tomar Una cerveza Para olvidar Nunca pensé De una madre Y de una mujer Sin corazón Y de una mujer Sin corazón Fotógrafo Apúrate 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 ¿Quién pudo creerlo? 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 Y de una mujer Y de una mujer Sin corazón Una cerveza Para olvidar Nunca pensé De enamorarme De una mujer Sin corazón De una mujer Sin corazón ¡Pap! ¡Arocillo! ¡Pap! ¡Pap! ¡Ay, ay, ay! A ver señores por favor A ver señor Cochimán Un poquito me controlas la puerta